Existen otras formas también de conocimiento. La filosofía, la propia psicología, con sus terapias, una forma de autoconhecimento. La religión también nos ayuda a tratar los temas más interiores. ¿Você acredita que la música tiene alguna vantágeno en relación a estas otras vías de conocimiento? Sí, es muy interesante como dice esa combinación entre filosofía y música, porque, a mi modo de ver, tanto la filosofía como la música consisten en la hermenéutica, en la interpretación de textos. Y eso es lo que a mí más me ha interesado siempre, tanto de la filosofía como de la música. Es decir, yo como filósofo tomo un texto del pasado de un escritor, en algunos casos son textos que tienen cientos o miles de años, y lo que hago es desentrañar, extraer el mensaje profundo y perennemente actual que ese texto filosófico encierra para hacerlo presente, cercano, contemporáneo a mis coetáneos, a los ciudadanos del siglo XXI. Pero eso es lo mismo que hago con un texto musical. Lo mismo que hago con un diálogo de Platón o con una meditación metafísica de Descartes, lo hago con una sinfonía de Haydn o con una cantata de Bach. Es un texto que está, por decir así, muerto. Y yo tengo que extraer ese mensaje actual, siempre actual, como en el caso de la filosofía, y presentarlo con vida, en todo su brillo, por decir así, original, hacerlo presente a las personas, a los ciudadanos del siglo XXI. Eso es lo más interesante de esa combinación entre la filosofía y la música. Yo hablo de que la música es una vía de conocimiento por una razón muy concreta y es que en la música, a través de la música, por supuesto también en las otras manifestaciones, disciplinas artísticas, pero en la música esto se da de manera eminente. En la música encuentro respuestas a las cuestiones que más me inquietan, que más me solicitan mi atención como ser humano. Por supuesto, las ciencias nos ofrecen conocimiento, y eso es muy importante, el avance del conocimiento, pero no pueden dar respuesta de las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos, que son las que tienen que ver con el amor, con la muerte, con la trascendencia, con el sentido de todo esto. ¿De qué va todo esto? Se pregunta el filósofo. La música tiene esa capacidad de introducirnos suavemente, pero realmente, en todo ese ámbito, en toda esa esfera espiritual, en la que uno encuentra luz y encuentra respuestas a sus más profundas inquietudes, dudas, temores. Y es una luz y es una verdad que acontecen no de manera discursiva, como pasa con la filosofía. No es fruto de un proceso de reflexión, no es un proceso especulativo. Se da de una sola vez. Nos deslumbra. Ese es el poder, la potencia que tiene la belleza, que, digamos, acontece, irrumpe en nuestras vidas, a veces en nuestra humilde morada, de repente nos llena con su luz y quedamos como borrachos de verdad y de conocimiento y de alguna manera vislumbramos el sentido de todo. Y creo que eso es lo más importante que puede aportarnos la música, por eso es una vía de conocimiento, porque comprendemos las cuestiones más profundas, que a veces se resisten a ser descritas a través de un proceso especulativo o analítico. sencillamente se ven como un golpe de vista, como sucede con el conocimiento amoroso. No hay ninguna ciencia que pueda dar respuesta a la pregunta de ¿Y tú por qué me amas?